22 de enero de 1999 22 de enero de 1999 22 de enero de 1999 23 de enero de 1999 ¡Ahí está la Nachita linda! Hoy es 23 de enero de 1999, cumplo la edad de Cristo 33 años. ¿Y estamos dónde? ¿Y a dónde estamos? La verdad es que estamos en Algarro, junto a mis amigos y sus hijos. Y realmente no siento que he envejecido, me siento más bien. ¿Qué te pasó? En los años anteriores me sentí igual de pendejo, pero la idea me siento más bien. ¡Nacha! ¡Ya! ¡Muchas felicidades, Peter! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Ustedes podemos a cantar, ah? Sí. ¿Y por qué no cantamos ahora aquí? ¡No! ¡No! ¡Méanle a mis amigos! ¡Cómo están! ¡Méanle a mis amigos! 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 ¡Locas! 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 ¡No! ¡No, yo no fui! ¡Nadie fue! ¡Yo soy yo misma! ¡Se dijo! ¡Yo soy tortuga! ¡No! ¡No le hagan más! ¡Lo apretes! ¡Lo apretes y lo desapretes! ¿Sabes qué te pasó con esta mano? Nada, me dejaron un carabazo ahí, me dijeron que esto es un malo para ti. ¿De otro? No, 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 no. ¿Sabes qué te pasó con esta mano? ¡Cumpleaños, Pedrito! ¡Quiero cumpla, Pedrito! ¡Bravo! 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 ¡Bien, paquitos! ¡Bien, paquitos! ¡Bien, paquitos! ¡Bien, paquitos! ¡Bien, paquitos! ¡Llévese la torta, mamá! ¡Fírtelo, fírtelo, fírtelo! ¡No, no! ¡Pero déjelo, déjeme ir a decirlo! Déjeme ir a decirlo. ¡Hala, hala, tengo que comprar el trabajo! ¡Adiós! ¡Vamos a comer torta, vamos a comer torta! ¡Vamos a comer torta! ¡Venga la velita! ¿Y vas a comer torta tú? ¡La vas a comer torta! ¡Lábrata! ¡Vamos a intentar! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.